Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico, Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, los saluda Jesús Anaya, en este miércoles 3 de diciembre en una emisión más de su informativo Antorcha TV, le presento la información más importante generada por el trabajo del antorchismo nacional. En el estado de Jalisco, en el municipio de Zapotlán el Grande, el alcalde niega apoyos a familias de escasos recursos. Vamos con la información completa. Existe desatención del alcalde de Zapotlán el Grande Jalisco, José Luis Orozco Sánchez, para atender la necesidad de vivienda que le fue planteada desde hace dos años por más de 500 familias humildes de Ciudad Guzmán. Así lo denunciaron integrantes del movimiento antorchista. Guadalupe Valle Chávez, integrante del Comité Estatal de Antorcha, mencionó que a un mes de mantener un plantón en el jardín principal frente a la presidencia y de haber realizado más de 60 marchas, el alcalde José Luis Orozco Sánchez sigue manteniendo una negativa para resolver las necesidades que demandan sus gobernados. Por tal motivo, hoy, 3 de diciembre, realizarán cuatro marchas simultáneas de las principales calles del Centro Histórico, mismas que arrancarán de diferentes puntos y culminarán frente al Palacio Municipal, en donde llevarán a cabo un mitin de protesta. La luchadora social afirmó que lo único que están exigiendo es que les regresen un poco de lo que por derecho les corresponde. Por último, responsabilizó al Edil de las posibles molestias que pudiera ocasionar la manifestación a la ciudadanía en general. Para Antorcha TV, informó Jesús Anaya. Vecino de Iztapaluca, te habla Marisela Serrano, Presidenta Municipal de Iztapaluca. El próximo 5 de diciembre, a las 11 de la mañana, rendiré el segundo informe de gobierno. Es una obligación de todos los gobernantes rendirle cuentas al pueblo. Yo lo quiero hacer de manera muy clara, muy transparente. Por eso te invito a que me acompañes, a que asistas en los terrenos de la Cruz Roja a las 11 de la mañana, el viernes 5 de diciembre. Ahí estaré mostrando las cifras, los hechos. Más de 100 aulas, más de 100 techumbres, varias pavimentaciones. Iniciamos la unidad deportiva. Tenemos pues trabajo que está transformando a nuestro municipio. Tú eres parte importante. Tú eres el motor del cambio. Tú eres quien le da sentido a cualquier administración. Hoy, esta administración rinde cuentas y las va a rendir de frente, mirándote a los ojos. Por eso, quiero contar con tu asistencia. 5 de diciembre, 11 de la mañana, en las instalaciones de la Cruz Roja. Ahí estaré para poder mirarte de frente y darte el informe. Ese informe que es de tu trabajo, que es de tus impuestos, que es lo que hemos construido juntos, con un gobierno con sentido humano, con un gobierno que hace obras para todos, con un gobierno que quiere formar un municipio progresista, un municipio de grandeza. Asiste, te espero. Marisela Serrano, segundo informe de gobierno. Y en el municipio de Escobedo, Nuevo León, integrantes del movimiento antorchista y autoridades municipales se reunieron para acordar los plazos en los cuales serán resueltas las demandas de la población. Vamos con la información completa que nos tiene nuestro compañero Eduardo Gómez. El Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Nuevo León se reunió con el alcalde de Escobedo, César Cavazos Caballero, logrando varios acuerdos. Se anunciaron importantes obras para la colonia Alianza Real y colonias circunvencinas que beneficiarán a miles de familias. El presidente municipal informó que en primera etapa se invertirán cerca de 35 millones de pesos en pavimentación, arreglo de parques, unidades deportivas, mejoramiento de la vialidad, entre otros, misma que seguirá hasta terminar toda la colonia Alianza Real y buscar el mejoramiento de todo el área. El dirigente del antorchismo en Nuevo León, Pedro Pérez Gómez, reconoció en el presidente municipal la apertura para atender las necesidades ciudadanas. Agregó que el pueblo organizado y las autoridades competentes deben seguir atendiendo a las necesidades y, lo más importante, resolverlas en tiempo relativamente corto. Informó para Antorcha TV, Eduardo Gómez. Continuando con este reportaje que nos presenta los problemas en Ocozocuatl, la Chiapas, donde es lamentable ver que los maestros, en lugar de impulsar la educación, la frenen, les presentamos un fragmento más de este reportaje. El segundo ataque. En efecto, el pasado 5 de noviembre, al amparo de la noche, los maestros destituidos y los grupos violentos que les apoyan, arremetieron contra los padres de familia, intentando tomar a sangre y fuego las instalaciones de la primaria. Yo me llamo Marcos Juárez Vázquez. Usted resultó lesionado el día que los maestros, los anteriores maestros intentaron tomar la primaria. ¿Qué fue lo que sucedió? No, más que nada yo venía de trabajo y le pregunté a mi esposa que se estaban observando aquí en la casa y me dijo que no y estaban en la escuela y por eso yo también subí para allá y yo pensé que era una junta que estaban haciendo o que echara más piedra para que ganaran ellos y querían a la escuela pues apropiarse. ¿A qué escuela? En la escuela primaria aquí del... Entonces Benito y Miguel estaban apedreando la escuela porque querían tomar la primaria del porvenir. Sí, correcto. Y bueno, usted este... ¿Qué es lo que le pasó en el ojo? Vemos que tiene un golpe pero ¿qué consecuencias hay? ¿Puede usted ver con ese ojo? No, pues, rágicamente perdí y con la pedrada que me dieron, este... Yo no era... que estaban al frente o las personas que indiqué y los maestros que eran, este... Ya, según retirado de la escuela, pues, y ahí estaban ellos. Son los que provocaron este accidente. Pero como los demás chamaquitos que estaban jugando tranquilamente aquí, subieron a defender la escuela. Los niños subieron a defender la escuela. Porque ¿cómo es posible que vienen ellos a golpear? Si realmente son maestros, no deben de hacerlo así. Porque la educación empieza para los maestros. Este golpe que tengo aquí en mi cachete lateral e izquierdo fue en el enfrentamiento que hubo el... El día miércoles aquí en el predio, el porvenir. Fue una primera vez que me dieron el grupo de los culturarios. Al contrario, han venido a tirar balazos y siempre han estado roqueando porque nos vinieron a atacar ese día, el sábado. ¿Ese sábado fue, no? Un miércoles. Nos vinieron a atacar con garrotes, palos, machetes, balazos, tiraban balazos. Y nosotros, pues, hay chamaquitos aquí que tenemos, pues, que estamos... Tenemos chamacos también viejitos que no se pueden defender. Y ellos venían muy agresivamente. No quieren dejar las escuelas porque aquí todo el dinero que reciben no lo invierten en las escuelas. Ellos mismos se los gastan, los usan para sus bienes. Y a continuación les presentamos el resumen legislativo y gubernamental del Movimiento Antorchista Nacional. A tres días de que la alcaldesa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, rinda su segundo informe de gobierno frente a más de 30 mil xtapaluquenses, acompañada del atleta nacional Irma Edith Contreras, inauguró el tercer gimnasio polivalente de esta administración antorchista, ubicado en el Cerro del Tejolote, obra que tuvo una inversión de más de 15 millones de pesos. En Altepeji, Puebla, gracias al trabajo coordinado del Movimiento Antorchista y el legislador Lisandro Campos Córdoba, fueron etiquetados 4.7 millones de pesos para obras de los municipios de Sinacap, Tepec y Altepeji, que mejorarán la calidad de vida de cerca de 7 mil habitantes. En el marco del Día Mundial contra el SIDA, el municipio de Chimalhuacán, en coordinación con la Asociación Civil Azpán en Nueva Era, realizó una jornada médica con el objetivo de prevenir y detectar esta enfermedad que a nivel mundial. El gobierno del nuevo Chimalhuacán adquirió y donó un terreno para la construcción de la primera etapa de la Universidad Politécnica Chimalhuacán, con el objetivo de ofrecer más espacios de educación superior a los habitantes de la zona oriente del Estado de México. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Por mi parte fue todo, le deseo que tenga buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.